Mami Mami Chiquita la ropa de pasio lento Y me comienza a coquetear Su cuerpo me llama Ferruca Me quiero acercar Y no me puedo controlar Dile que el momento es Hoy, 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 te voy a dar duro castigo, hoy, 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 quiero una noche contigo, hoy, 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 te voy a dar duro castigo, hoy, 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 yo sé que te calienta, te envuelta, bien suelta, está como perro en la caliente. A ella le gusta, pero si se va, me piñe un poco, no lo aguanta, por pide más, pero creo yo sabería, dime lo que te mocan de más, mamá. A ella le gusta, pero si se va, me piñe un poco, no lo aguanta, por pide más, pero creo yo sabería, dime lo que te mocan de más, mamá. A ella le gusta, pero si se va, me piñe un poco, no lo aguanta, bien suelta, 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 bien suelta. No te quites, mami, tú sabes quién yo soy. Y arriba, me encanta cuando te ponen difícil y agresiva, para que no digas que yo me quité, eh, 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 ahora sí que yo me activé. Sabías que te ves muy bien, quiero saber si quieres bailar conmigo, junto a la pared, barroco, barroco, eh, eh. Sabías que te ves muy bien, quiero saber si quieres bailar conmigo, junto a la pared, barroco, 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 barroco. Que me tienes mal y haciendo cerebrito, mami, pon la hueca, uh, y enseño mi alguito aunque sea deleito, mami, pon la hueca, uh, que me tienes mal y haciendo cerebrito, uh, quítatelo tú, no te dejes nada, sube la camarita, un poquito más. Mira, casi ni te veo, ponte como ahorita, en esa misma posición, mami, de palita, por encima del hombro, tírame una guiñadita, si estuviera ahí te pasaría la lengüita. Si estuviera ahí te comería completista, pero tranquila que ya pasé a buscarte ahorita. No daría por escuchar tu voz, baby, enséñame to, 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 quítate to, 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 y dale a mi baby. No lo piense tan cuidado con amor, amor, mami, pon la hueca, uh, y enséñame alguito aunque sea deleito, mami, pon la hueca, uh, que me tienes mal y haciendo cerebrito, mami, pon la hueca, uh, y enséñame alguito aunque sea deleito, mami, pon la hueca, uh, que me tienes mal y haciendo cerebrito. Desnúdate despacio y enséñame tu cuerpo entero, imagina que soy ahí besándote por el cuello. Hacé un poquito de esto y aquello que tanto te gusta, me trago de la mía, tú vas a ser de la tuya, embarradita en caramelo, tú echándome piel y yo pidiendo pompa en cielo. Ya te tengo ganas y tú me tienes ganas de seguir hasta mañana, desnudate en la cama, no te pongas la pijama, ya quiero vacilar un rato, un rato. Mami, pon la hueca, uh, y enséñame alguito aunque sea deleito, mami, pon la hueca, uh, que me tienes mal y haciendo cerebrito, mami, pon la hueca, uh, y enséñame alguito aunque sea deleito. Mami, pon la hueca, uh, y enséñame alguito aunque sea deleito, mami, súbela ahí, un poquito más pa' arriba, pa' verte mejor. Mami, pon la hueca. Mami, pon la hueca. Mami, pon la hueca. Mami, pon la hueca. Gracias.